Muy bien, seguimos en nuestra casa armando un bolso para ir a nuestra clase de costura o la que está en casa que cose y no va a los cursos porque ya sabe, o la que dicta curso debe llegar frente a todas sus alumnas con un bolso espectacular como el que les estoy explicando el día de hoy. Muy bien, yo seguí, dele que bordando, bordando, ya terminé. Y ahora lo que voy a hacer es buscar botones, ok, botones que me queden bonitos en este trabajo. Por ejemplo, este corazón que tengo por acá, bueno, otro corazón amarillo que tengo por este lado, uno blanco. O sea, todos esos botones que anden por ahí en las cajas de ustedes, ustedes lo van a buscar para poder llenar nuestro trabajo, ¿verdad? Tijerita, coquito, bueno, todas esas cosas lindas que todas las manualistas tenemos en nuestras cajas de trabajo. Aquí yo no corté el hilo, lo dejé, aquí lo tengo al hilo y con el mismo hilo que venía bordando le voy a pegar este hermoso botón de corazoncito. ¿Ven? Chicas, hagan lo que hago yo, toda la vida hago lo mismo, desde que empecé con esto de la costura, desde pequeña, recorro todas las mercerías y me voy comprando uno que otro botoncito que combine con mi manualidad. Ok, entonces hagan lo mismo. Por ejemplo, aquí yo recorrí las diferentes mercerías de donde vivo y compré estos botoncitos. No mucho, el que necesitan para su labor nada más porque no hace falta que gasten tanto. Bueno, listo, ya lo pegué. Como todo lo voy a rematar aquí atrás. Está listo, ok. Luego voy a buscar otro bonito para poner acá. Este amarillo me gusta, pero tengo un problema que es que se parece mucho a lo que estoy trabajando. Déjenme ver si encuentro un verde. Ok. Igual lo voy a poner, vamos a ponerlo igual. Aquí. No sé si se están dando cuenta que traten de pegar la mayoría de los botones antes de terminar y de colocarle el forro, ok, todo lo que es la decoración. Vamos a darle como qué? Como cuatro. Voy por la tres. Tres, una más. Y cuatro. Ok. Listo. Muy bien. Y así sucesivamente yo no lo voy a decorar porque al igual que ustedes, a mí me encanta hacer esto con toda tranquilidad. Lo que voy a hacer es que voy a cortar esto que ya se los mostré y después lo voy a llenar de más botoncitos, de tijeritas cortadas con láser y todas esas cosas lindas que nosotros afortunadamente conseguimos para enriquecer todas nuestras manualidades. Una vez que tenemos la pieza con todo cosido y todo armado como ustedes lo están viendo ahora, vamos a buscar una tela bonita para poder forrar nuestro bolso. Yo había traído la rosada esta que me encanta porque está combinando con todo, pero puede ser cualquier tipo de tela. ¿Ven? Entonces van a cortar la cantidad de tela que necesitan que, por supuesto, si tiene 47 centímetros de alto, ustedes saben que con medio metro pueden sacar esta pieza y con el otro medio metro forran la tira si desean. Miren lo que van a cortar la tira, miren lo que van a hacer, vamos a soltar esto aquí, ya les enseño, presten mucha atención. Van a colocarle alfileres acá arriba, alfiler acá, alfiler acá, al costado, acá abajo, aquí y acá arriba, ¿ok? ¿Dónde van a coser? Así, van a coser acá, van a bajar acá, van a coser así, así, así y ya, más nada. Vean bien, no se vayan a perder lo que estoy haciendo. Lentes. Dejo la aguja abajo porque tengo que doblar. Bajo. Dejo la aguja abajo porque tengo que doblar. Dejo la aguja abajo. Dejo la aguja abajo. Y terminé esta parte. Ahora, miren lo que van a hacer. Porque esta es la parte que siempre me preguntan y que no hallo de verdad interpretación telefónica para esta parte. Ahí. Miren acá. Piquete acá. Aquí. Aquí. Piquete acá. Aquí. Y aquí. Listo. Miren esto. Ahora, pasen esto para atrás. Lo bueno de la tela de tapicería es que no necesita plancha. ¿Ok? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué van a hacer ahora? Lo que les acabo de enseñar, que es agarrar la alfiler, este alfiler y sacar las puntas. Saqué esta punta y saqué esta punta. ¿Ven? Excelente. Una vez que hicieron eso, le van a poner tres alfileres. Una, dos, tres. De esta manera. Y también le van a poner alfileres en los costados. Aquí. 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 Y aquí. Y van a pasarle un zigzag por todo el rededor. Vean. Primero vamos a rematar acá. Regálenme un segundo, Noemí, porque si me voy al corte no termino el bolso. Me tienen que regalar un momentito. No, no puedo, de verdad. Lo siento. No, mentira, mentira, ya voy. Espere, Gabriel. Listo. Muy bien, ahí. Entonces voy a dejar aquí esperándolos para en la próxima parte mostrarles cuál es el montaje y cuál es la decoración que le vamos a hacer. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos al corte, ya volvemos.